Para Soto y va Jorge Soto por el otro lado, espera Chiroque, llegó Sosa para recuperar Y pasó el batón, el centro pasado, va a llegar Soto, va a llegar Soto, Soto para controlar Aquí está Soto, Soto, está Soto El centro es de Chiroque, Danubio 0 comenta con todas las repeticiones Roberto Titindrago en CMD Otra vez Chiroque tomándose la pausa, pausa corta Le mete el borde interno Irving Ávila anticipa bien y la jugó corta Jorge Soto Canovio espera por dentro, se equivocó Sosa Soto, Cazulo, Soto la pide Rengifo, de una para Lobatón, Lobatón de una para Ávila Y va Cristal de nuevo y Rengifo es pre en el área y la tiene Irving Y Rengifo va al área, el apoyo para Soto, sumó Soto para darle Arco Tres jugadas de participación de Jorge Él provoca con el disparo que saca con el pecho el portero uruguayo Viene la juega en corto y este remate de lejos Su participación está, digamos, notoria Qué buenos 15 minutos va a tener Jorge Soto, Daniel No pudo Cazulo, ahora sí recuperó, la tiene Cazulo, Cazulo para Soto Rengifo se vino a la banda, Soto que buscaba a Ávila, Cazulo que quería robar Soto Lobatón El niño Quina La pelota otra vez para Soto Centro está Ay Soto Ay, 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 Titín Ya después de esta, salía ahora, si entraba, salía en 11 minutos Oh, o se quedaba para jugar con la Pamela Muy buena la jugada De memoria Le vino un poquito atrás a Jorge Soto Y Mosquera aplaude a su equipo Una muy buena exhibición La salida de De Reboreo Es muy clara De Uribe De Uribe, perdón, por el lado derecho De Uribe, de la Uribe Todas las salidas Ay, 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 se la comió debajo del arco Irven Ávila Después digo lo de los palos Soto para darle, Soto para darle Pasó Cazulo Y va Cazulo, Cazulo al centro Aquí está Darle Lobatón, Lobatón Buscó el perfil Soto para darle Soto, Soto, Soto Que está transponiendo líneas como Cazulo Pasador de pelota, Lobatón Jorge, que no pareciera que está jugando su partido de homenaje Tiene la Uribe, Soto Uribe espera la devolución La pelota viene para la Uribe para colársela La tiene Soto, pasó Ávila, pasó Ávila Ávila y el tercero Llega Rejipo Soto está, Soto está Soto está, Soto está Soto está Ya van cuatro Y ver el gol de Soto La quiso poner en un rincón La quiso guardar arriba En el rincón del recuerdo para irse Se fue diciéndole algo Sale rápido, tránsito rápido Y él llega tan rápido que en la recepción ahí Se le demora un poquitito Y la quiere meter ahí arriba entre los dos palos Mañana lo llama el Pacífico, creo Soto Y los hinchas de Sporting Cristal Corea Él ha pedido Soto La Ávila para Soto Y espera a Rejipo Soto hace la pausa Espera que se muestre la Uribe No, dice la gente La gente no quiere 17 y medio El aplauso va a ser Titín Dime Y los hinchas no quieren que salga Jorge Soto Que le va a dejar la cinta de capitán A Carlos Batón Con la cinta de Sporting Cristal Todo de pie Se van a poner de pie de Titín Ha representado en 17, 18 minutos Lo que ha hecho en toda su carrera futbolística Entrega, desborde Un desordenado ordenado Que llega de área a área Que da pase gol Que asiste Lo ha hecho en 17, 18 minutos Un equipo que esté en actividad Un equipo que el Cristal está en salida pretemporada Donde los jugadores están, digamos Volando a 100 kilómetros Eso es calidad futbolística La trayectoria de Jorge Soto Ejemplar Uno de los tres jugadores Con mayor presencia internacional A nivel de Perú Sale, lo recibe Roberto Mosquera Bruno Así es Titín Bastante emocionado Jorge Soto 101 partidos En relación al ato que tú tirabas Titín 9 goles por la selección Debutó en Muni En 1990 Llegó a Sporting Cristal 1993 Y festejó 5 títulos Con la camiseta celeste Ya está en la cancha Renzo Cheput ¿Qué significó para ti estar Durante esos minutos en la cancha Y de qué manera lo has hecho? ¿Jugaste muy bien? Sí, mucho, mucho Creo que Creo que Contento por Por el primero por el recibimiento Después por la gente Por los muchachos Que a mí me hicieron más fácil Entrar a la cancha ¿No? Estuviste muy cerca de Margar también Sí, sí Te fuiste con esa bronca, ¿no? Sí, me fui con esa bronca Pero ya está, ¿no? Todavía te mantienes con ritmo, ¿no? Cualquiera que te vea Todavía parece jugar profesional Por la forma como corriste Metiste y todo Sí, sí Uno Uno Cada día que pasa Está mejorando mucho Trabaja para eso Y tengo que mantenerme, ¿no? ¿Qué significa para ti Sporting Cristal? Cortita Mucho en mi casa Y agradecido por esta Para él me permitió todo, ¿no? Listo, gracias, Jorge Ok, gracias, Bruno Lo había apuntado Titín Al momento de que sucedió